Música Estamos con Héctor Rolando Canaviri Bueno, representante del Carmen Representante de toda la provincia Porque ya está viajando Ya está con los bolsos para irse a Mar del Plata Y poder representar a toda la provincia Bueno, ¿cómo te va Héctor? Buen día Hola, buen día, ¿no? Sí, así es Ya todo listo Ya unos días, ya un día más Falta allá para viajar, ¿no? A Mar del Plata, allá Con el torneo nacional de pesa, ¿no? Allá, ¿no? Te vengo siguiendo a través de tu cuenta de Facebook Te estás preparando con todo ¿Vas a entregar todo? Sí, así es Como cada año Como en cada torneo, ¿no? Siempre vamos hasta el último, ¿no? Y bueno, siempre dando lo mejor, ¿no? Vos te venís preparando ya durante años Y esta es tu gran oportunidad Para poder lograr este título allá en Mar del Plata Sí, ya venimos siempre entrenando normal Y después ya, faltando meses ya Nos preparamos, ¿no? Para esta competencia siempre Trenando duro, ¿no? Fuerte, pesado Para dar lo mejor allá, ¿no? Bueno, contanos un poquito De qué se trata este campeonato Este torneo de pesa Es levantamiento de pesa De potencia Es prebanca Y el otro es despegue, ¿no? ¿Son varias categorías? Sí, hay distintas categorías Y primero está la especial Después ya están los jóvenes Después ya los más Que tienen más de 60 años Si no, adultos ya también participan allá, ¿no? Y mujeres también Bueno, ¿y la cuesta es la categoría especial? Yo estoy en la especial Y en otra categoría ya Categoría hasta 75 kilos, ¿no? El peso ¿Vos sos el único que viaja O viaja una delegación a Mar del Plata? No, yo soy el único de acá Del Carmen, ¿no? Y que ya vengo hace rato Ya con la gente de allá, ¿no? Con el presidente de allá De esta asociación, ¿no? Ya pues Y como ya nos conocemos Y ya él me invitó Que vaya y pueda participar, ¿no? Y estar ahí, ¿no? Vos te venís preparando Hay gente que también De alguna manera Porque bueno Para poder participar Necesitas gente que te colabore Que te dé una manito Y hay gente que ya te ha colaborado, ¿no? Sí, eso también Quería agradecer, ¿no? Ya toda la gente Que me está colaborando Que me colaboró Y son varias Son varias Y bueno, eso, ¿no? Y ahora tengo que ver Otra gente más, ¿no? Bueno, ¿y qué te dice la gente? Acá en el carro Y acá ya Ya la gente ya me conoce, ¿no? Ya me conoce Y bueno Y como siempre Siempre hay una cargada Y como ya me conoce Siempre ya Saben que yo Voy a competir Y me ven por Los canales de acá De El Carmen Por noticias me ven Y eso, ¿no? Y por las redes sociales también ¿Y hasta cuántos kilos Puedes levantar? ¿Hasta cuánto quieres tu categoría? Yo levanto hasta 145 145 Por ahí llegué Levantar en pecho Así, ¿no? Y eso, ¿no? En las dos En pecho Y despegué, ¿no? Llegué a levantar eso Héctor Con toda la suerte del mundo Sé que mucha gente Muchos amigos A través de las redes sociales Veo que te dan buena vibra Así que Y sé que vas a dar todo ¿No? Vas a dar todo No te vas a reservar nada Sí, así, ¿no? Siempre ya Estamos todos preparados Y llevamos toda la motivación De toda la gente La fuerza y los ánimos, ¿no? De todo, ¿no?